De parte del equipo de Alguien te observa en la oscuridad, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos ustedes, nuestros suscriptores, por su preferencia, y en especial a Hugo González por su apoyo en Patreon. Si es la primera vez que nos escuchas, no tardes en suscribirte y en encender las notificaciones. Te prometemos que este viaje en la oscuridad te va a aterrorizar, pero te va a gustar. Ahora sí, que venga la oscuridad. Daniel ya no se encuentra entre nosotros, sufrió un fatal accidente en la carretera dos semanas después de que nos reunimos en su casa. Si no hubiéramos hecho esa reunión, él probablemente seguiría vivo y nosotros no estaríamos cargando la culpa de su muerte. Estamos convencidos de que esa noche en su casa, hicimos algo que no debimos hacer. Lejos de establecer comunicación con el ser que habita los rincones oscuros de ese lugar, lo hicimos enfurecer. ¿Alguien te observa en la oscuridad? Presenta La casa al final de la calle Daniel aseguraba que desde el primer día en que llegó a vivir a esa casa, empezaron a suceder cosas extrañas. En particular, decía que había visto con bastante regularidad a una mujer que se resguardaba en las esquinas de las habitaciones, donde por las noches se concentraba la oscuridad. Nosotros jamás habíamos tenido experiencias paranormales en nuestras vidas, así que la primera vez que él lo mencionó, nos emocionamos tanto que le pedimos que nos invitara a pasar una noche en su casa. No tengo idea de cuáles eran nuestras principales intenciones al presentarnos sin ninguna preparación en un lugar con intensa actividad paranormal. Recordar el nombre de la calle, aún me aterra. Calle Río Escondido Llegamos en varios coches. Antes de las 10 de la noche, ya todos estábamos dentro de la casa. Era una vivienda de dos pisos, ubicada al final de la calle. Después de la casa de Daniel, había un pequeño parque. Solo pararse afuera de la casa, viendo hacia los columpios del parque, era escalofriante. La atmósfera era digna de una película de terror. Las casas vecinas no producían ningún ruido de su interior. Solo si eras muy curioso, podrías notar que varias de esas viviendas se encontraban abandonadas. Esa misma noche descubrimos por qué. Entramos despacio, como si estuviéramos ingresando a una cueva o a un museo. Caminamos cuidadosamente desde la entrada hasta la sala, mirando hacia todos lados, esperando captar de primera cuenta aquello que nos causaba inquietud y temor. Aún no habíamos presenciado los horrores que esa casa nos tenía preparados, pero todos ya estábamos aterrados. En la sala, Daniel había movido los sillones y la mesa hacia los extremos para hacer un espacio para sentarnos. Al centro, él dispuso un tablero de madera. Era una ouija. Estuvimos más de una hora discutiendo y decidiendo si nos atreveríamos a jugar todos. Para ser sinceros, yo no quería ni tocar el tablero, pero la presión de mis amigos hizo que aceptara, así que entre todos formamos un círculo. Éramos seis, incluyendo a Daniel. Antes de iniciar, él nos dijo que se le hacía bastante extraño que las manifestaciones paranormales aún no hubieran comenzado, pues según él, al caer la noche, toda la casa se transformaba en una tremenda fuente de pesadillas. Estaba diciendo eso cuando de pronto se escuchó que de la cocina venía a un ruido. Algo que no era incidental, parecía provocado por alguien. Era como si estuvieran rascando un mueble. Daniel lo sabía bien. El ente que habitaba su casa estaba enterado de nuestra presencia y nos estaba llamando. Los ruidos eran una abierta invitación a vivir en primera fila, un espectáculo de horror. Después de todo, a eso fuimos a la última casa de la calle Río Escondido. A asustarnos. Acudimos a la cocina a ver qué o quién ocasionaba el ruido que nos había puesto los pelos de punta. En fila y sin hacer mucho ruido, entramos uno a uno. El sonido se detuvo tan pronto estuvimos dentro. Las luces estaban apagadas. Yo estuve a punto de prenderlas, pero Daniel interpuso su mano para que yo no lo hiciera. Un poco de luz del exterior entraba a ese espacio, dejando ver, tan pronto como nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, el lavabo, las cajoneras, la estufa, el lavaplatos. Caminé hacia el fondo, cerca de la esquina, donde estaba el refrigerador. Todos guardábamos silencio. En un momento, los demás dirigieron la mirada hacia donde yo estaba parado, probablemente un poco más arriba. El ruido comenzó a escucharse nuevamente. Surgía de atrás de mis espaldas. Giré con miedo mi cabeza sobre mi hombro. Encima del refrigerador, estaba sentada una mujer. Sus largas piernas colgaban, y sus manos rasguñaban la puerta del congelador. Tenía los ojos bien abiertos. Imaginé que saltaría hacia mí en cualquier instante, y me paralicé. Daniel, entonces, caminó sin miedo hacia mí, y me jaló. Yo lo seguí sin dejar de ver las manos del ser que estaba detrás de mí. Eran largas, las uñas estaban afiladas. Su rostro mostraba un horrible gesto que parecía una sarcástica risa. De pronto, una explosión, o un golpe, y la alacena se nos vino encima. Los platos, los vasos, y las tazas cayeron al piso rompiéndose estruendosamente. Cuando uno de mis amigos encendió la luz, la mujer desapareció. Y entonces pudimos ver que el mueble quedó colgando peligrosamente cerca de nosotros. Momentáneamente olvidamos que en la cocina, junto a nosotros, había alguien que no podíamos ver. Nos ofrecimos a ayudar a levantar el desastre, pero Daniel nos pidió que lo dejáramos así. Su expresión había cambiado. Ahora se veía asustado. Nos pidió que saliéramos de la cocina y nos dirigiéramos a la sala. Francamente, lo que habíamos visto ya era suficiente para mí. No necesitaba ninguna prueba más para convencerme de que había algo extraño y aterrador habitando esa casa. Pero al parecer, los demás invitados querían más. La peor idea estaba posada a mitad de la sala. Una vieja tabla ouija. Nos sentamos a su alrededor, y seguimos las recomendaciones que uno de mis amigos dictó. Daniel sería la persona encargada de hacer las preguntas. Los demás, formando un círculo, cerraríamos los ojos antes de comenzar. En un segundo, la atmósfera del lugar cambió. Solo las luces de la entrada alumbraban un poco la sala. Esos focos hacían un ruido tenue y titilaban. Fui el único que decidió no cerrar los ojos. Vi la cara de los demás asistentes a la reunión. Sus rostros eran inexpresivos. Quisiera pensar que sus mentes estaban abiertas a recibir cualquier situación, por más extraña y horrible que ésta fuera. Uno de ellos, mientras tanto, empezó a recitar unas cuantas oraciones, que según el instructivo del tablero, había que pronunciar para lograr algún tipo de contacto. Todos estaban muy concentrados. Yo observaba las manos de Daniel que lentamente se aproximaban al tablero. Con temor, levanté mi mirada hacia los demás, y vi que había personas paradas detrás de cada uno de ellos. Eran hombres, todos cobijados bajo la penumbra del lugar. Estaban demasiado cerca de mis amigos, y ellos parecían no notar la presencia de esos seres que tenían a sus espaldas. De pronto, un escalofrío subió desde mis brazos hasta mi cuello. Concluí que también había alguien detrás de mí. Lo comprobé en menos de un segundo, que fue cuando sentí una débil respiración por encima de mi hombro. Antes de que pudiera reaccionar para quitarme, escuché una voz decirme, tú también cierra los ojos. Y así lo hice, apretándolos fuerte y encogiéndome de hombros. Traté de concentrarme en otra cosa, como si mis pensamientos me protegieran de lo que estaba invadiendo la nula tranquilidad que daba estar en un lugar como ese. Daniel comenzó a preguntarle cosas a la mujer. Sabía a quién se estaba dirigiendo. Le preguntó por qué estaba ahí. No había acabado de hablar, cuando súbitamente el triángulo de madera se movió y apuntó a uno de mis amigos, a Gerardo. Después de eso, regresó al centro. Esa no era una contestación que nosotros pudiéramos asimilar en ese momento, pero sí era una respuesta. Luego le preguntó que por qué no se iba de la casa. El triángulo nuevamente se disparó intempestivamente, señalando a Noé. Pensé que para poder obtener una respuesta lógica, deberíamos hacer una pregunta más concisa y sencilla. La siguiente pregunta fue sobre quién le había hecho daño. Y el triángulo, ahora apuntó hacia Felipe. El hombre que estaba parado a espaldas de Felipe, retrocedió un par de pasos. Yo fui el único en notarlo. Eso me dio una idea de lo que estaba pasando. El triángulo señalaba a las personas que estaban detrás de mis amigos. Daniel entonces se aclaró la garganta. Parecía que no se atrevía a formular la siguiente pregunta. Mientras tanto, la mujer que yo había visto sentada encima del refrigerador, salió de la cocina caminando tranquilamente. Cada paso que daba, retumbaba en otras partes de la casa. Estaba aterrorizado pero no podía apartar la mirada de ella. Intentaba ver su cara. Pero las sombras confluían en su rostro. Un rostro que parecía hecho de oscuridad. Se detuvo cuando estuvo detrás de Daniel e inesperadamente extendió los brazos y lo abrazó. En ese mismo instante se apagaron las luces y se escuchó un horrible grito proveniente de todas partes. Consumido por el miedo y el terror, me levanté y salí corriendo de la casa. A tropezones llegué a la calle. Me quedé parado un rato más esperando que alguno de los demás saliera, pero pasaron los minutos y nada. En la acera de enfrente tenía estacionado mi coche. Noté que estaba abierto y me metí. Había dejado las llaves del carro dentro de la casa de Daniel. No tenía la más mínima intención de regresar a ese lugar. Esperaría a que alguien saliera para poder irme de ahí. Mientras pensaba en esas y en otras cosas, la puerta de la casa frente a la que estaba estacionado se abrió. Salió una mujer en bata de dormir. Se veía cansada. Caminó hacia mí y me tocó la ventana del coche. Yo bajé el vidrio y esperé a escuchar lo que ella me tenía que decir. Me pidió de favor que moviera el coche, que en cualquier momento llegaría su esposo, quien se enfurecía cuando se estacionaban fuera de su casa. La mujer fue muy amable al pedirlo, así que acepté sin pensarlo, pero tenía que obtener las llaves del coche. Toqué el timbre y salió Daniel a abrirme. Le comenté que necesitaba las llaves del coche y le dije lo que la vecina me había pedido. Daniel me preguntó cómo era la señora. No le di muchos detalles. Mencioné la bata que usaba, su cabello largo, su nariz afilada y su piel morena. Él me respondió que esa casa estaba abandonada. Que efectivamente, una mujer con esa descripción vivió hace años en ese lugar, pero que su esposo un día llegó borracho y la mató. No pude decir más. No supe cómo reaccionar. Daniel me entregó las llaves y se despidió de mí. Me subí al coche y me fui de ahí rápido. No quería voltear hacia la casa de donde había salido la mujer. Casi podía sentir que su mirada me siguió hasta la esquina. Esa fue la última vez que vi a Daniel con vida. Meses después, volví a coincidir con quienes habían estado jugando la ouija esa noche. La mujer que se aparece en las casas de esa calle culpaba a un grupo de hombres de su trágico destino, pero ella se había encargado de vengarse de todos ellos. E injustamente, también de algunas personas que vivían en río escondido. Si te gustó este relato, te pedimos nuevamente que te suscribas, que actives las notificaciones, que nos dejes tus comentarios y sugerencias más abajo, y que nos recomiendes con tus amigos. O al menos, dile a la persona que se esconde debajo de tu cama que te cuente una historia, y luego, nos la cuentas a nosotros. Alguien te observa en la oscuridad.